Buenos días para todos los que nos siguen en redes sociales Vente para acá a Madrid Nos encontramos aquí en la campaña de limpieza Estamos recolectando la basura de la colonia Frontera y de la colonia Renacimiento Aquí está Lili, le decimos de cariño y su marido Mario, que nos diera el favor de prestarnos este carro compactador Muchas gracias por ese apoyo que si se ve No tenemos puesto, no tenemos cargo, somos ciudadanos comunes de a pie Que nos organizamos, yo traje mis camionetas, ellos traen su camión Otros traen otros carros y están colaborando También aquí don Beto Gómez, de Tuncinco, nos prestó el volteo Que ya se está llenando, estamos trabajando fuertes, organizados Vecinos de Acapulco, te invito que si tienes una camioneta, un carro Y puedas ayudar a alguien a tirar su basura, le ayudes Otis nos pegó a todos y requerimos ayudar hoy al vecino Enhorabuena y muchas gracias También Jiménez Rumpo ¡Bravo!